Tenga mucho cuidado con eso, Jorge, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se lo digo, porque la Santa Biblia es muy clara cuando dice que no comparemos a Dios con nadie. ¿Cómo vamos a comparar a Dios con una persona? Dios es único, y Él es soberano, y Él es sobre todo nombre. Entonces, póngale que yo, hace un momentito, sí, espere, no, espere un momentito, sé que ya voy a acabar. Y lo motivo, que vuelva a la iglesia, porque él perteneció a la iglesia pentecostal unida de Colombia, muchos años, inclusive fue servidor de la iglesia también. Entonces, yo lo motivo para que ese don que Dios le dio, y para que vuelva a la iglesia, para que se reconcilie con nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo está con los brazos abiertos para volverlo a recibir al redil. Entonces, yo le quiero dar un consejo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, que utilice ese don que Dios le ha dado, pero para ganar armas para el Señor, no para confundir a la raza humana, porque el hermano bien lo sabe que le tenemos que dar, es un momentico, que le tenemos que dar gracias a Dios, o sea, que le tenemos que dar cuentas a Dios de todo lo que hagamos en este mundo, sea bueno o sea malo. El poder de Dios es demasiado grande, lo que es imposible para los hombres terrenales, es posible para Dios, Dios es demasiado de bueno. Miremos como lo levantó a él en las condiciones que se encontraba, y Dios tuvo misericordia de él y lo levantó. Yo me siento muy gozoso por eso. Yo en esta mañana quiero decirle a todo, a que hay un error y que de pronto nos puede ayudar y nos puede orientar, pero eso no se hace así, eso no se hace tan públicamente. Y una exhortación a una persona tampoco se le dice así tan de frente. En el caso mío, cuando dije que ella era Dios, ¿es por qué? Porque Dios es espíritu y se puede meter en un hombre o en una mujer. Y a la mujer se le puede decir Dios sin ella ser Dios. Muy buenos días, estamos con una persona aquí muy especial, amigo de Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, su nombre. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Albeiro Maldonado y pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Yo hace mucho tiempo conozco acá a don Jorge, el caballero. Inclusive me tocó verlo cuando andaba así, que tuvo un accidente, que tuvo un accidente que andaba pues... ¿Un año en la calle que un carro me quebró el pie? Un año así arrastrado por el suelo porque un carro le quebró el pie, como dice él. Precisamente se acuerda, don Jorge, cuando nos encontramos allá en la estación de Prado. Sí, que usted me dijo que creía que Dios me iba a parar y a levantar de esa situación que fue muy difícil para mí porque yo fui a los hospitales de aquí de Medellín y ninguno me atendieron porque no tenía CISBEN. Entonces él me veía por ahí arrastrándome y la moral era hacerme pues sentir gozoso aunque estuviera en la condición que estaba tan difícil, me generaba ese amor, ese gozo de que yo algún día iba a estar caminando y no iba a sufrir los dolores y la condición de estar quebrado de un pie en tres partes y sin ningún tipo de auxilio médico. Entonces el hermano hoy creo que va a testificar eso que un día hubo un enfermo que ya está sano. Y ese fui yo porque caminando por esa calle bajaba un carro, me quebró el pie y eran tres fracturas y yo no pude caminar durante un año, pero no tenía muletas ni tenía nada, sino que andaba arrastrado por el suelo y él me encuentra buscando por ahí sobraditos, comía en el suelo y se llena de amor y de gozo y me dice hermano pues tranquilo, no estamos haciendo todavía la teología. Él me dice tranquilo hermano que algún día, algún día pasará algo y como ya pasó yo creo que el hermano, y yo tenemos que decirle a ustedes que Dios sí es verdad porque yo le dije señor, así como en África a los elefantes, a los nidos, a las jirafas que se les quiebran los pies, no hay quien se los suelde, sueldele a usted y yo duré un año por año en una parte orando y él me dio la bendición. Amén. Como podemos ver, el poder de Dios es demasiado grande, lo que es imposible para los hombres terrenales es posible para Dios. Dios es demasiado de bueno. Miremos como lo levantó a él en las condiciones que se encontraba y Dios tuvo misericordia de él y lo levantó. Me siento muy gozoso por eso. Yo en esta mañana quiero decirle a Jorge que lo felicito por ese don tan grande que Dios le ha dado pero que lo sepa utilizar porque la Santa Biblia dice que no podemos ser tibios debemos de ser fríos o calientes porque al tibio Dios lo va a vomitar de su boca dice en la Santa Biblia entonces yo lo aconsejo hermanito que ese don tan grande que Dios le ha dado que lo utilice para ganar muchas almas para nuestro Señor Jesucristo para ganar muchas almas para nuestro Señor Jesucristo porque Dios es muy bueno y lo motivo que vuelva a la iglesia porque él perteneció a la iglesia pentecostal unida de Colombia muchos años inclusive fue servidor de la iglesia también entonces yo lo motivo para que ese don que Dios le dio y para que vuelva a la iglesia para que se reconcilie con nuestro Señor Jesucristo porque nuestro Señor Jesucristo está con los brazos abiertos para volverlo a recibir al redil entonces yo le quiero dar un consejo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que es sobre todo nombre que utilice ese don que yo le he dado pero para ganar almas para el Señor no para confundir a la raza humana porque el hermano bien lo sabe que le tenemos que dar es un momentico que le tenemos que dar gracias a Dios o sea que le tenemos que dar cuentas a Dios de todo lo que hagamos en este mundo sea bueno o sea malo dice en la Santa Biblia en estos días yo vi un video que una muchacha le estaba preguntando a él que quien era ella y él le dijo usted Dios si me hago entender tenga mucho cuidado con eso Jorge en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo digo porque la Santa Biblia es muy clara cuando dice que no comparemos a Dios con nadie a Dios como vamos a comparar a Dios con con una persona eso Dios es único y él es soberano y él es sobre todo nombre entonces póngale que hace un momentico si espere no espere un momentico sé que ya voy a acabar entonces no no espere entonces si no pero esto es bueno porque le conviene a usted y le conviene a todos vamos a ver que dice Jorge Jorge bueno que opina usted sobre eso o que explica si uno puede dar sobre eso que está diciendo tampoco el caballero pidió la entrevista y ya reveló cual era el propósito supuestamente mostrar que hay una equivocación o que hay un engaño o que yo debo utilizar los dones para Dios y todo eso ese era el propósito de él mostrar que de pronto mostrar que de pronto aquí hay un error y que de pronto nos puede ayudar y nos puede orientar pero eso no se hace así eso no se hace tan públicamente y una exhortación a una persona tampoco se le dice así tan de frente en el caso mío cuando dije que ella era Dios es porque porque Dios es espíritu y se puede meter en un hombre o en una mujer y a la mujer se le puede decir Dios sin ella ser Dios es al fruto de lo que ella está revelando me disculpa no hermano perdón Miguel vamos a contender otra media hora ya llevo una hora trabajando no puedo hermano y yo no tengo por qué responderle no hay necesidad no yo no tengo yo lo amo mucho en el señor o yo y eso me va a regalar una corrección cierto otra cosa en un video vimos que le preguntaron que o sea que él dijo que que no estamos en el tiempo de la gracia la palabra de Dios es muy clara que en el momento en este momento todavía tenemos o estamos en la gracia así me hago entender o sea ¿sabe qué quiere decir gracia? gracia quiere decir tiempo de arrepentimiento o sea que nuestro Señor Jesucristo a todos los que estamos acá mientras estemos vivos tenemos oportunidad de arrepentimiento sí tenemos oportunidad de arrepentimiento mientras estemos vivos porque la misericordia de Dios es demasiado grande entonces mientras estemos vivos tenemos oportunidad de arrepentimiento en este momento todavía no se ha acabado la gracia en este momento no se ha acabado todavía la gracia porque nuestro Señor Jesucristo todavía no ha venido a levantar la iglesia cuando nuestro Señor Jesucristo venga a levantar la iglesia ahí sí se termina el tiempo de la gracia en el momento todavía tenemos oportunidad de salvación todos en general tenemos oportunidad de salvación cuando yo le digo a mi querido amigo que no confunda la gente diciéndole cosas que no son porque uno la sabiduría de Dios la Santa Biblia la debe utilizar como es como lo manda nuestro Señor Jesucristo yo le agradezco mucho por esas palabras por el apoyo a Jorge muchas gracias a ustedes Dios le bendiga Jorge Jorge Dios le bendiga un abrazo lo quiero mucho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo le ama hermano hermano yo sé que Jesucristo le ama y Dios y gana eso no es verdad eso no es verdad eso no es verdad eso no es verdad